en que como en un día ya sabéis que empiezo todas las mañanas muy pronto con mi vaso de agua y me voy a hacer unos estiramientos y unos ejercicios un poquito cardio después hoy en vez de café me voy a tomar una de mis infusiones caseras mientras me voy preparando lo que va a ser la parte sólida del desayuno he cogido un yogur cremoso sin azúcar voy a poner un poquito de chía mejor que le deis unas vueltas y lo dejéis reposar unas frutas deshidratadas hay un poquito de todo y ahora me voy preparando lo que va a ser mi comida hoy me apetecía, tenía unos plátanos maduritos así que voy a coger uno con dos huevos lo voy a batir bien todo y voy a hacer una tortilla porque hoy va a ser almuerzo comida no me va a dar tiempo a comer así que lo voy a avanzar un poquito le añado unos copos de avena y esto será el almuerzo comida si hubiera sido un almuerzo justito le hubiera puesto un huevo pero he puesto dos para que me llene un poquito más con sésamo por encima y para la cena arroz con quinoa al horno con pollo, olivitas y tomatitos cherry con quinoa al horno elrées y en elmie de los towns omas